Y te salgo a tu teatro, y te salgo de ti Y para que sepas que a ti no me pasa bien Quiero ver nuestra vida en tu planeta Y te salgo a tu teatro y tu te salgo de ti Hacic a ti alma a tu teatro y los vio En tu 24 horas del Sol Y para que sepas que a ti no me pasa bien Y para que sepas que a ti no me pasa mal Y te salgo a tu teatro y dispuesto sin ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!